Señores, un gusto para nosotros. Se van a presentar Rosario en el Teatro La Bardem. ¡De Gipsis en vivo! ¡Bienvenidos! Este amor llega sin esa manera. No tiene la culpa Caballo de manzalana Muy depreciado Por eso No te pregunto Leonardo Llegas sin esa manera No tiene la culpa Sí Cambole y compran en la Cambole en el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así No tiene pelones de Dios No tiene pelones de Dios Porque mi vida la afortuna mereció Por eso Por eso un día No fue casi de nada Lo mismo hay que ir 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 Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleilo, vamboleila Vamboleilo, vamboleilo, vamboleila Vamboleilo, vamboleila Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así Vamboleilo, vamboleila Porque mi vida yo la preferir Vivir así ¡Bravo!